hola cómo es que están este vídeo es para ver una actualización de el caso de los trabajadores de aeroméxico que justamente el día de hoy se iban a manifestar a las 4 de la mañana lo cual ya no fue necesario porque al parecer se llegó a un acuerdo con su sindicato donde dijeron que no les iban a recortar el salario y que iban a estar cobrando al 100% pues bueno primero quisiera hacerles yo un recuento de cómo fue que llegamos a ese punto para empezar y después de hacerles ese recuento quisiera comentarles alguna que otra cosa me estaba escuchando doble pero ya me silencia a mí misma porque a esa lo que voy quiero hacerles primero la narración cronológica de cómo llegamos hasta este punto de el descuento del 50% porque el enojo porque la protesta a raíz de que se suscita absolutamente todo esto pues bien antes que nada quisiera agradecer a todos los trabajadores que me han hecho llegar información que me han llenado de vídeos de cartas de documentos porque nos permite ver un panorama de dónde están qué está pasando qué está sucediendo con este caso entonces déjenme ver y entrar a los hilos finos para narrarles está medio lento mi internet espero que no se corte mucho en la transmisión pero pues ahí vamos vamos a buscarles porque me estuvieron mandando un montón de cosas entonces si quisiera tener o narrarles lo que es en orden cronológico como fue que sucedió y pues nada antes de hacer esta lectura en lo que encuentro aquí el correo quiero decirles que por qué hago esto porque me preguntan y bueno tú que ganas con esto yo no gano absolutamente nada pero sin embargo estoy convencidísima de que hay que dignificar muchísimo lo que es el área aeronáutica para mí y lo escrito en mis columnas siempre digo que hay que voltear a ver a la industria aeronáutica como una industria primordial para el desarrollo de este país pues bueno aquí viene ahora sí la narración ya la encontré y voy a darle lectura dice partir del día 22 de marzo del 2020 por causas del kobe 19 se vuelve una pandemia y esto lleva a la empresa sindicato hacer recortes de personal eventual para no generar más más gastos claro estos recortes recordemos los fueron en renuncias voluntarias se les hace firmar una carta porque no fue voluntario donde se da 14 días sin gozo de sueldo algunos compañeros supuestamente ellos lo requirieron al sindicato por cada compañero y por cada compañero de esa fecha antes mencionada al mes de junio que salieron los últimos compañeros con sus 14 días con sus 14 días de descanso desde el día 18 de junio salió una circular por parte del sindicato donde nos decía básicamente que nos reducían el 50% de nuestro salario asimismo quitándonos la prestación de fondo de ahorro y un bono mensual al día siguiente 19 de junio siendo el primer minuto ya teníamos en el tabulador recorte del 50 por ciento en nuestro salario siendo motivo de descontento porque los compañeros al no ser consultados antes de realizar dicha acción lo que llevó a ser una junta para el día martes 23 del 2020 o sea este pasado martes para tratar este tema con los representantes sindicales el cual no llegó a ningún acuerdo poniendo en un limbo el bienestar personal y de nuestras familias tal motivo nos hace realizar otra junta para el viernes el día de hoy a las 4 de la mañana en las instalaciones del aeropuerto para tratar nuevamente el tema de salario ahora ya sabemos que esto derivó en la circular que manda el sindicato independencia diciendo ir en dispensen un error este no vuelve a suceder pero esto es sólo un caso dentro del universo que tiene la empresa aeroméxico porque tanto compañeros que están agremiados al espías como compañeros que están en otras áreas que no son sindicalizados precisamente quiero darles a conocer el caso de los que no son sindicalizados porque tal pues en avas aquí les va y narra lo siguiente dice hola buenas tardes disculpe la molestia que le ocasiona mi mensaje no me ocasiona ninguna molestia pero vi el apoyo bastante a mis compañeros tgs y quisiera hacer de su conocimiento una situación con los oficiales de operaciones nosotros no somos personal sindicalizado y por esta razón muchos de mis compañeros prefieren callar y no decir nada dice muchos nos dicen que es por ser jóvenes y que no sabemos el valor de un trabajo y que es mejor tener un trabajo a no tenerlo aunque nos bajen el salario si lo valoramos pero no aceptamos que menosprecien nuestro trabajo en lo que va del año ya nos hicieron firmar obligatoriamente dos cartas de baja de salario en las cuales se redacta en primera persona nosotros solicitando la empresa el ajuste salarial y no nos hacen entrega de ninguna copia varios logramos sacar fotos a escondidas cabe mencionar que no podemos ingresar teléfonos ni por la contingencia y con consecuencia al siguiente al día siguiente de la última carta firmada se nos retiraron los celulares por el jefe departamento de operaciones de la t2 argumentando que el guard los guardaba para la seguridad y que para que seguridad no nos lo quitara ya que en un rato él nos lo regresaba lo que fue un engaño ya que nos habló a su oficina y nos pidió que le mostráramos nuestra galería de fotos varios nos llegamos a estos ya en repetidas ocasiones ya que teníamos fotos privadas pero no nos dejaba ir si no lo hacíamos todo esto para ver quién tenía foto de la carta que pasaron a firmar y que eliminarán las fotos pasaron tres días y medio para que nos regresarán los celulares posterior a esto después de la baja de personal eventual e hicieron una junta en la que el señor francisco javier navarro morales gerente de operaciones de la icm pidió a todos los oficiales de operaciones que aún estamos laborando que fuéramos un día de nuestro descanso a laborar medio turno pues ya habían más vuelos y no había personal suficiente esto por el mismo salario reducido y si no lo hacíamos nos cambiaría nos cambiaría horarios y descansos para elaborar seis en lugar de cinco pido de su apoyo para hacer mención de nosotros pues aquí estamos precisamente denunciando esto obviamente vamos a robar a la secretaría de trabajo a luis alcalde que es la titular de dicha dependencia a la profe de porque esto me parece una violación sumamente grave el retener los celulares el ver si le tomaron fotografía al documento porque no entregan copia del mismo esto me parece verdaderamente lamentable este es un caso que es de personal no sindicalizado también tenemos el caso de la gente que está en el estías que también mandaron información y ahí les dan porque les digo que estuvieron me han estado mande y mande y mande correitos pues ahí los voy leyendo no y en el caso del estías están acá porque hasta me han mandado las las circulares me preguntan y para cuando los oficiales de operación bueno acabamos de dar a conocer lo que está ocurriendo estas anomalías finalmente no deben de permitirse porque es muy claro vamos a ver sabemos que hay una contingencia sabemos que está la industria aeronáutica vuelta de cabeza eso lo sabemos no no podemos cerrar los ojos y decir ahí no no existe no si existe si hay una contingencia y si hay precisamente un movimiento en lo que existe en cuanto a la aviación viene un reacomodo se dice bien un reacomodo de aerolíneas pero el día de hoy que publicó precisamente en este espacio una entrevista que le hacen a sergio al art quien tiene mucha cola que le pisen por parte de mexicana de aviación nos debe mucho sergio al arte es una rata de dos patas así lo digo desde aquí entonces dice es que eduardo le ha metido mucho dinero a esta aerolínea que cuesta mucho operar a ver eduardo tricio si te cuesta mucho operar la empresa bandera de la nación pues bueno el 49 por ciento es dueño delta y si delta no va a responder como no lo está haciendo porque no quiere y delta siempre va a ver primero por él ya después de la caída de las torres gemelas delta tenía una bajo costera que sacrificó sin el menor dolor alguno le dio cuello a su propia bajo costera y siguió adelante que sucede en el caso aeroméxico si no está respondiendo delta como patrón y eduardo tricio dice que sale muy carísimo en manejar la empresa nadie lo está obligando a que mantenga aeroméxico puede vender la empresa e por si no lo sabía nadie lo obliga a hacer una aerolínea lo que no quieren es hacerse responsables de los trabajadores como les decía yo el día de ayer son un mal necesario estoy buscando ahorita la de que me enviaron un foto me enviaron varias cosas la de las tías me mandó déjenme ver porque también ahí se cuecen habas que es el caso de los mecánicos que están en connect la misma queja reducción sin este sin avisarles sin decirles de hecho la redacción no trae sello ni membrete no lo dudo juega muy sucero méxico es una empresa que no sabe jugar de manera limpia en este mundo y lo he dicho hay mercado para todo así como cuando todavía volaba mexicana aviación yo se los dije a mis compañeros el sol sale para todos porque porque hay personas o hay gente para cada tipo de mercado el mercado que consume mexicana que consume aeroméxico consume una aerolínea troncal no es la misma que consumen una aerolínea bajo costera no es lo mismo no es lo mismo ir a comprar tu ropa a palacio de hierro que ir a comprar tu ropa a coppel es la es ropa pantalones son blusas finalmente el mercado es diferente sucede lo mismo en el caso de las aerolíneas y por eso estoy convencida de que el google sale absolutamente para todos entonces estoy buscando creo que es este el de les días porque les digo que me estuvieron mandando la información nada más que con tanto correo y aquí está ya lo encontré dice dice hola buenos días vi tu vídeo que hablaste sobre los compañeros de system y los teganos y así se dice soy de mantenimiento connect y nos están haciendo lo mismo que ellos nos bajaron 50 por ciento de sueldo pero diferente que a ellos a nosotros solo nos dijeron un día antes del cobro así de simple pues bueno toda esta evidencia que me están mandando vídeos audios finalmente sirve para denunciar que a la empresa lo que menos le gusta aeroméxico es que lo exhiban y menos cuando acaba de sacar con bombo y platillo un informe de sostenibilidad en donde dice que bueno que la empresa es maravillosa y es la madre de teresa de calcuta vuelta a nacer no le gusta la mala publicidad aeroméxico pero se lo gana pulso no solo los clientes están muy molestos con las políticas de no reembolso gente que dice pagué más de 120 mil pesos por mi boleto y no me quieren hacer un reembolso no me quiere me quieren dar un cambio pero yo ya no quiero volar pero pagué 120 mil y se está jineteando aeroméxico el dinero pero méxico está jineteando todo el dinero de venta de boletos porque eso sí los cobro de completitos y se los quiero decir que ya no vuelos que ya no bolsos porque porque busquen en redes sociales las quejas que hay de pasajeros con el trato de aeroméxico y es enorme porque porque aeroméxico no está dando la cara pero ni al usuario ni al primero que tiene que tener contento que es al trabajador mientras el trabajador esté contento y se sienta apapachado si le dicen es que es bien diferente si tú un trabajador le reconoces su valía le dices no te preocupes estamos juntos en esto vamos a ver de qué manera tú no te preocupes por llevar comida a tu casa vamos a ver de qué manera podemos hacer una alianza entre la central de abastos entre una grande empresa este de abarrotes lo que sea para que ustedes cada 15 días lleven una despensa o cada semana lleven una despensa a su casa pero vamos a tener que reducirles el sueldo pero vamos a tener que pagarte el el costo de no sé subsidios a la luz subsidios al gas subsidios al transporte sabes que es que yo gasto tanto de transporte bueno esto el transporte lo pago yo la empresa tú no te preocupes por el transporte hay maneras de hacer las cosas sobre todo si se tienen las ganas y el talento de hacerlas a mí me queda muy claro que la empresa aeroméxico está preparándose para otro y lamento decirles cuál es finalmente está esta gente siempre cae parada pase lo que pase nunca pierden nunca pues si son como gatos tienen siete vidas y caen parados no les afecta nada como les dije no van a dar de sus fortunas personales para ayudar a los trabajadores pero si están tendiendo la cama para algo bien perverso culpar a quien van a culparlos a ustedes y al gobierno federal a ustedes porque les salen carísimos salen muy caros muy caro entonces como salen muy caros y no quieren bajarse el sueldo a la mitad o sea se me hace una reverenda estupidez ustedes están poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa ojo aprendanse este discurso porque lo van a decir van a decir que ustedes son los culpables de poner a la empresa en aprietos dejando que ya no sea viable la operación de la misma punto número uno y punto número dos se va a culpar al gobierno federal de no otorgarle apoyos a la empresa a ver no es que lo que aquí estamos viendo es que en los dueños tanto delta como eduardo tris y compañía no quieren tocar sus fortunas para que para arreglar el desaguisado este y hacerle frente y decir a ver queremos que salga nuestra empresa adelante si cuantos necesitamos para trabajar pongamos un número imaginario al día de hoy creo que son cerca de un poco más de 16 mil trabajadores en aeroméxico bueno no puedo mantener tantos trabajadores 16 mil cuánto me da para trabajar de manera óptima sin recortar punto número uno salarios punto número dos dar liquidaciones conforme a la ley y que se queden con la premisa una vez recuperándose el mercado que yo veo que el mercado se va a estar recuperando un promedio más menos de dos años yo no veo que esto se recupere antes se va a llevar tiempo porque aquí la gente quiere la inmediata ya así las cosas llevan su tiempo dirían por ahí el mejor mol es el que tarda muchos días en hacerse pues así con la aviación va a tardar en estabilizarse el mercado y una vez que se estabilice el mercado una vez que tengamos ya nosotros las bases para el crecimiento ahora sí todas las personas que estuvieron laborando para con la empresa pues deberían de ser recontratadas ese es obviamente mi pronóstico y obviamente eso es lo que no va a ser aeroméxico punto ahora les agradezco muchísimo los comentarios de que si quiero ayudarles a hacer este parte de su sindicato bastante tengo con el mío asa de méxico yo pertenezco a esa de méxico tengo la idea porque si tengo la idea que esta división que hay de sindicatos porque finalmente me asombra la cantidad de sindicatos que maneja aeroméxico porque maneja aspa es aspa asa independencia el estías este y no sé qué otro más maneje por ahí pero para para mi forma de ver son muchos los los este los sindicatos que maneja y hace muchos 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 años precisamente con el papá de luis alcalde arturo alcalde se estuvo hablando y manejando mucho el tema de el contrato ley de buscar un contrato ley de buscar un sindicalismo o un sindicato único de aeronáutica de aviación un sindicato que aglutine a todos porque todos somos importantes tanto es importante el piloto como el de rampa como el que despacha como el que doc está en el área administrativa creo que absolutamente todo forma parte de un engranaje y todos son sumamente importantes aquí el deseo sería que si estuvieran en un sindicato unido o sea todos juntos pues habría menos egos personales pero pues eso también está medio en chino porque aquí todo el mundo jala para donde quiere entonces eso es lo que yo les quería decir cuál es mi recomendación para ustedes que se están viendo afectados finalmente es la denuncia es hacer la denuncia es es cansado sí porque hay que hacerlo diario 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 y tratar de permearlo con la gente lograr la empatía de la gente y darles a conocer su caso y de qué es lo que están viviendo qué es lo que están pasando por dónde están transitando y que de verdad están ustedes dispuestos porque no están en contra de que aeroméxico haga un reajuste que es necesario en estos momentos a la empresa lo que se está pidiendo precisamente es que no los tengan en un limbo que no les recorten el salario porque porque basta ya de pauperizar la aviación lo veo en el caso de los pilotos ya ya los pauperizaron con el contrato de sorry aunque me odien ya los ya ya los bajaron de categoría para que a la no regreso punto número uno punto número dos en el caso de los sobrecargos lo mismo del contrato a pueden verles alitas porque está a punto de fenecer eso es lo malo sí y luego aspa no nos quiere mucho pero bueno finalmente están ahorita los sobrecargos en un limbo están tres meses llevan algunos ya tres meses rotando sin percibir ningún ingreso no están recibiendo nada de dinero entonces finalmente tienen la promesa de que algún día regresarán a volar pero mientras se mueren de hambre pero no van a decir nada porque es más el miedo que tienen a perder la chamba que a decir bueno mejor sabes que a corto aquí por lo sano veo como me reinvento y si en un futuro puedo regresar a volar lo hago pero vivir en una agonía en donde ni estás trabajando estás esperanzado a que te llamen a volar no es vida porque los de mexicana sabemos de eso finalmente vamos a cumplir ya estamos entrando en la recta final de junio para entrar al mes de julio este 12 de julio mexicana de aviación cumpleaños y vamos a cumplir también añitos de que nos bajaron de vuelo vamos por 10 años y no nos han liquidado entonces si es bien importante uno venderle al gobierno la idea no por parte de los empresarios sino por parte de los trabajadores y creo que ahí es donde se está fallando la importancia que hay en cuanto a la aviación para el desarrollo del país yo creo que esto es súper importante que la gente se dé cuenta y que la gente lo vaya permeando en el imaginario la importancia que tiene la aviación en méxico sobre todo la gente que trabaja en la aviación porque es gente preparada porque es gente que merece respeto porque es gente que está dando lo mejor de sí para que tu viaje seguro así de simple para que tú puedas viajar entonces y no nada más es viajar todo toda la carga que se maneja eso lo desconocen fíjense hablando con los terrícolas eso lo desconocen mucho como no nada más es transporte de pasajeros también es carga no saben qué tanta carga manejan las empresas no saben la función que tiene la industria aeronáutica nada más con que hay pues ya nada más se trepa el pasajero y vuela no no hay mucha carga detrás hay un otro tipo de operación diferente pero esa la gente el público no la conoce y la empresa no le interesa que la conozca como vuelos de salvamento hay un montón pero bueno eso sería absolutamente todo de mi parte vamos a seguirle dando difusión a sus cartas a sus testimonios vamos a seguir ventilando esto obviamente ante quienes ante las autoridades que es luis alcalde y que es la profe de porque aeroméxico no puede quedarse así también como si nada pasara como aquí no pasó nada aquí no hay nada todo estamos felices y contentos no entonces eso sería absolutamente todo de mi parte vamos a subir más información las cartas que me han mandado y bueno estamos al pendiente con ustedes para ver pues que sigue no el apoyo es porque finalmente somos familia siempre he hecho que la familia aeronáutica es una no importa qué empresa pertenezcas y así nos tenemos que apoyar entre todos eso es todo por hoy adiós